cosmópolis curiosidades como te hemos mencionado muchísimas veces las cosas más cotidianas a veces resultan las más sorprendentes pero como estamos tan acostumbrados a emplearlas a diario esas cosas sorprendentes pasan desapercibidas ante nuestros ojos pero lo cierto es que todo objeto tiene una historia un dato sorprendente y a veces hasta algo macabro el artículo que hoy te traemos es pegajoso divertido y está hasta en la suela de nuestros zapatos es por eso que cosmópolis te presenta cosas raras extrañas sorprendentes perturbadoras y macabras de los chicles sí que nombre tan largo pero bueno la palabra chicle tiene su origen en méxico proviene del genérico sicli que en la lengua náhuatl se pronuncia chicle y aunque hay datos que confirman que las tribus mayas ya mascaban sabias de los árboles en realidad el padre del chicle es un invento fallido vamos a remontarnos a muchísimos años atrás y te presentamos a dos personas tomás adams y el entonces presidente mexicano antonio lópez de santana ambos buscaban crear un sustituto al caucho que abaratase los costos de producción de diversos elementos y gracias a una serie de conocimientos sobre una resina extraída de una planta denominada manilcara zapota pusieron en marcha una fábrica para desarrollar dicha goma en un primer momento la consistencia de la misma no fue la deseada por lo que estuvieron a punto de tirar la toalla un giro inesperado hizo que el fracaso se convirtiese en éxito adams recordó que las poblaciones indígenas mexicanas mascaban resina y probó metiéndose un poco de la goma que había creado en la boca la consistencia le agradó a loquillo y fue cuando en 1869 consiguió la patente sobre este producto después de añadirle sabor logrando así su comercialización en las farmacias con el nombre de adams new york shewing gum si quien se iba a imaginar que este era el principio de un gran invento ahora vamos con las curiosidades muchas personas dicen que si tienes dolor de cabeza el masticar un chicle podría ayudarte a desaparecer ese dolor pero estudios recientes han demostrado lo contrario ya que las personas que utilizan goma de mascar de manera frecuente sufren periodos de cefaleas y migrañas mucho más frecuentes que una persona que no consume chicles por otro lado si bien es cierto que la goma de mascar reduce el estrés el acto de estar masticando frecuentemente es lo que contribuye a que la cabeza te duela el chicle es algo tan consumido que incluso tiene su propio lugar de culto en san luis obispo california hay un callejón donde los jóvenes comenzaron a pegar chicles masticados a principio de los años 70 este motivo ha hecho de lugar uno de los más visitados de la ciudad estudios científicos comprueban que el mascar chicle estimula la producción de saliva lo cual incrementa la capacidad para limpiar los restos de comida y los microorganismos además ayuda a la reducción de la halitosis lo que es más conocido como mal aliento en españa un saludo para todas mis amigas y amigos españoles bueno regresando al punto en españa se calcula que se consume medio kilo de chicle al año por persona pero ahora te presentaremos la parte más perturbadora y macabra del chicle el chicle contiene ingredientes que son absorbidos por el cuerpo llegando a ser altamente nocivos en primer lugar está la base de goma que está compuesta de varios materiales sintéticos entre ellos plastificantes elastomeros y acetatos cuya finalidad es permitir que el chicle se pueda mastigar por mucho tiempo sin sufrir cambios otro ingrediente dañino son los edulcorantes entre ellos el aspartano un ingrediente que estimula más de lo debido a las neuronas del cerebro y ha sido relacionado con las enfermedades cerebrales como el alzheimer la diabetes obesidad y el asma edulcorantes como el manitol y el sorbitol aunque originalmente son naturales se alteran tanto que tienen efectos secundarios como flatulencias y problemas abdominales samantha jenkins una joven galesa de 19 años murió de forma misteriosa sin embargo poco después de realizarse la autopsia se confirmó que su adicción a los chicles fue la causa principal de su muerte la joven tenía la adicción de masticar más de 14 chicles incluso algunos los tragaba ya que encontraron varios grumos dentro de su estómago según informó el diario británico de guardian la presencia de estos compuestos en su sistema digestivo impidió que ella pudiese absorber correctamente los nutrientes lo que provocó que los parámetros de ciertos minerales necesarios para alimentarse bajaron a niveles fatales tal información la confirmó paul griptis el médico que la revisó y ahora que te hemos presentado estas curiosidades sobre algo tan pequeño y a la vez tan adictivo tú qué opinas estás masticando un chicle a ver haz una bomba está grande no con esto despedimos el vídeo saludos muy masticables y bendiciones en este vídeo dale like compártelo y suscríbete a este canal para ver más vídeos así suscríbete a cosmópolis suscríbete 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 ya tenemos fanpage búscanos en facebook como tú cosmópolis antes de irnos te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de youtube que son top 6 los mejores vídeos para gente inteligente archivos miedo donde te contaremos historias de terror y lo más aterrador es que la mayoría son reales world comics todo sobre el mundo del cómics cosmópolis cine lo mejor del cine anime maníacos todo sobre el mundo del anime y marco antonio cortez blogs donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de cosmópolis pero tranquilos cosmópolis continúa dedicamos este vídeo a marcos evans estrella estrada lenore amador de wolf natalia mariño camal e inaudí cristobal mesa mejar alberto valens aaron ponce por si hay una de las personas sin comentar en nuestra fanpage síguenos en facebook como tú cosmópolis dale me gusta y comenta ya que sin ustedes cosmópolis presenta no existiría yo soy marco antonio cortez yo soy atatafia y esto es cosmópolis presenta nos vemos en el siguiente vídeo bueno si no es que antes se acaba el mundo